¿Qué tal? Les saludo con mucho gusto. En esta ocasión voy a presentarles un tutorial de un cantito titulado La casita sobre la roca de Daniel Castro. Es un cantito muy bonito que me pidió un hermano. Y bueno, lo quise subir aquí por si alguien más lo necesita. Yo espero que sea de bendición para ustedes. Les voy a presentar varios rasgueos. El primero, sí está un poquito difícil. Igual les digo, como siempre, practicándolo les va a salir. Hay veces que estamos empezando y nos da miedito, ¿no? Pero todo en la guitarra es pura práctica. Entonces lo pueden intentar. El primero es el más difícil y ya les voy a ir poniendo otros un poquito más sencillos para los que apenas están empezando. Y bueno, el canto va a estar en las pisadas de Do. Pero si se fijan, tengo el capo en el segundo traste. Entonces ya ustedes sabrán en qué tono se convierte. Como les digo, aquí en el canal tengo un videíto en el que explico el uso del capo. Entonces vamos a estar en las pisadas de Do. Para el canto vamos a usar Do, La menor, Pa y Sol. Estos cuatro acordes para todo el canto. Entonces la primera forma de tocarlo sería esta. Para iniciar vamos a hacer... Lo primero va a ser bajo, jalamos y golpe. Bajo en Do es la quinta. Bajo, así. Después nos vamos a mantener así. Y es cuestión que su manita se acostumbre a hacer esto y ya después el canto va a fluir. Igual cuando estemos en Do, el bajo va a ser en la quinta y la cuarta. En La menor, igual a la quinta y la cuarta. En Fa, la quinta y la sexta. Y en Sol, también la quinta y la sexta. Entonces, como les digo, practiquen el... Les voy a decir la primera parte. Voy a ir por partes para que lo hagamos despacito y vayamos entendiendo cómo se va a ir formando. Lo voy a hacer bien lento, ¿eh? Y ya ustedes le van dando velocidad conforme les vaya saliendo. Un hombre quiso edificar en una playa junto al mar Piedras acarrió, muros construyó Y en la blanda playa su casita levantó Llegó la lluvia y el temporal Vinieron grandes olas del mar El agua salió La playa inundó Se llevó la casa Y aquel hombre fracasó Bueno, y así quedaría la primera parte Y de aquí sigue el coro El coro también está sencillo Y el coro quedaría así Si construimos nuestra vida sin Dios Nuestra casita se va a destruir Si construimos nuestra vida sin Dios Nuestra casita se va a destruir Jesús es roca firme y segura En el sin miedo podremos vivir Y así estaría quedando el coro Este último versito es igualito que el primero Y bueno, este sería así Un hombre sabio fue a construir Sobre una roca que estaba allí Y le dijo adiós Yo soy tu albañil Y tú el arquitecto que me debe dirigir Vino la lluvia y el vendaval Vino el torrente con su caudal Por más que empujó Con mucho furor La roca de Cristo La roca de Cristo Los embates soportó Si construimos nuestra vida sin Dios Nuestra casita se va a destruir Jesús es roca firme y segura En el sin miedo podremos vivir Y bueno, así quedaría todo el cantito Les voy a decir otro rasgueo Más fácil Para a quien se le dificulte este Pues puede usar este otro Para empezar este rasgueo vamos a hacer Abajo, arriba y golpe Nada más para iniciar Y a partir de ahí nos vamos a mantener De ahí arriba, abajo, arriba, golpe Durante todo el canto Entonces sería así Con este rasgueo voy a hacer una partecita Nada más para que se guíen Y a ustedes eligen el que más les guste Un hombre quiso edificar En una playa junto al mar Piedras a carro Muros construyó Se llevó la casa Y aquel hombre fracasó Si construimos nuestra vida sin Dios Nuestra casita se va a destruir Jesús es roca firme y segura En el sin miedo podremos vivir Se vuelve a repetir el coro Y si se fijan pues está fácil Así quedaría con este rasgueo Y ya ustedes eligen el que más les guste Para los que apenas de plano están empezando Lo pueden hacer así Yo creo que serían estos dos rasgueos Porque el cantito no se puede hacer de otro modo Queda un otro rasgueo más sencillo Por ejemplo si le hago así Arriba y abajo Un hombre quiso edificar En una playa junto al mar Piedras a carro Muros construyó Así estaría una opción Por si lo quieren usar Nada más arriba y abajo Para los que de plano Apenas están empezando Y se les complica Entonces todo el canto Quedaría así Para el rey gloria de Dios Espero que se dé bendición Para ustedes Muchas gracias Por estar aquí en mi canal Gracias Gracias